¿Se puede ser budista y cristiano? ¿Se puede ser, por ejemplo, budista y católico? Vamos a responder esto, pero lo vamos a responder bien. No lo vamos a responder al estilo New Age. Tú puedes hacer lo que quieras. Eres libre, claro. Tú te puedes construir y deconstruir. No lo vamos a responder desde esa ideología. Lo vamos a responder bien, seriamente. ¿Admite el sistema, la tradición budista, que uno sea budista y a su vez se nombre como perteneciente a otra tradición? La respuesta es sí. Se puede ser budista y católico. No se puede ser católico y budista. Pero sí se puede ser budista y católico. Escuchemos esto en palabras del gran gigante argentino. Actualmente hay un hecho muy curioso. Y es este. Un buen budista puede ser católico, puede ser luterano, puede ser metodista, puede ser presbiteriano, puede ser calvinista, puede ser sintoísta, puede ser taoísta, puede ser prosélito del Islam o de la religión judía. Con toda libertad. En cambio, no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán, ser budistas. Esto no significa una debilidad de la religión. Esto pertenece a la índole misma del budismo. El hecho de que el budismo fue, ante todo, lo que podemos llamar una yoga. Es muy importante aquí definir de qué tipo de budismo estamos hablando. El budismo es un universo enorme, así como Oriente es un universo enorme. Borges se está refiriendo al budismo Pali, al budismo de los orígenes, al budismo Theravada. No a ciertas otras formas diversificadas y más tardías del budismo como las más hayánicas u otras más populares que se caracterizan por una divinificación de su fundador, que divinifican al Buda. Estamos hablando de la transmisión que Siddhartha Gautama legara en vida en forma de técnica de trabajo. Entonces, parados desde ahí, ¿cómo es esto que un buen budista puede ser católico? ¿Cómo es esto de que un buen budista puede ser también musulmán? Número uno, porque como dice Borges, el budismo esencialmente es un yoga. Sigámoslo escuchando. ¿Qué es la palabra yoga? Es la misma palabra que usamos nosotros cuando decimos yugo. Es la palabra que tiene su origen, según se sabe, en el latín yugum. Es decir, un yugo, una disciplina que el hombre se impone. Es eso. Es decir, si comprendemos lo que el Buda predicó en aquel primer sermón del Parque de las Gacelas, en Menarés, hace dos mil quinientos años, lo hemos comprendido el budismo. Salvo que no se trata de comprender, se trata de sentirlo, de sentirlo de un modo hondo, de sentirlo cuerpo y alma. El budismo es un yoga, es una práctica, es un sadhana. Por lo tanto, todas las verdades que transmite la enseñanza de Siddhartha Gautama solo son realizables en la propia experiencia. Solo se pueden vivir por uno mismo. Siddhartha delimita muy estrictamente que si uno no llega a determinado lugar, uno no puede nombrarse a sí mismo como conocedor de ese lugar. Pues ese conocimiento no es un conocimiento que puede ser sustituible por la lectura de un libro, por la comprensión intelectual o por la comprensión racional de una idea. Por eso Borges dice, se trata de sentirlo cuerpo y alma. Pero incluso aquí Borges se queda corto. No alcanza con decir, se trata de sentirlo. Se queda corto, obvio, porque Borges no es un practicante de budismo, no era un meditador. Por favor, todo el amor del mundo a Borges, una belleza de persona, una belleza de cabeza, pero no era un meditador. Se trata más que de sentirlo, de ingresar a ciertas dimensiones de experiencia a las cuales se llega a través de la práctica. Que incluye obviamente el sentir, pero va muchísimo más allá del sentir. Por eso la palabra que aquí tenemos que utilizar, si lo tomamos del contexto filosófico, teológico o del estudio de las religiones, es el concepto de Erlebnis, de vivencia, de experiencia. Vamos a suponer, por ejemplo, la ley de la impermanencia. Absolutamente todo es transitorio. Mi cuerpo, mis pensamientos, mis sensaciones, un asteroide que pasa por allá arriba, el mar, las montañas. Todo está sujeto a cambio. Todo está en constante proceso de devenir. Eso es lo que se denomina en budismo la ley de la impermanencia, Anicca. La comprensión de Anicca no pasa por lo que yo acabo de decirles. No pasa porque uno comprenda eso. No pasa por decir qué razón tenía Heráclito. La comprensión de Anicca es una realización progresiva que tiene sucesivos niveles y que solo se puede comprender meditando. Por lo tanto, en este ejemplo breve que estoy trayendo, la comprensión de Anicca es una comprensión psíquica, física y metafísica. Por esta razón, número dos, el budismo es esencialmente esotérico. Esotérico remite a esto mismo que les acabo de decir, remite a la experiencia directa. En oposición a lo que vamos a ver ahora en breves minutos como exotérico. Lo esotérico tiene que ver con la experiencia interna de cada uno de nosotros. Recuerden cómo la pitoniza le dice a Nioh, yo solo puedo señalarte el camino, tú eres el que debe transitarlo, recorrerlo. Lo que nos lleva al punto número tres, si el budismo es esencialmente esotérico, este budismo del que estamos hablando es esencialmente de elite. Y ojo acá, porque elite en este sentido no tiene que ver con cuánto dinero tenés, con cuántos conocimientos tenés, con de qué raza sos. Elite va aquí muy de la mano con la frase, quien tenga oídos para oír que oiga. O mejor, quien esté dispuesto a trabajar, y aquí está el punto, que trabaje. La elite en este sentido es la que trabaja. Cuando Goenkaji organizó los retiros de 10 días de Vipassana, que hoy están alrededor del globo, el primer lugar en el que lo hizo fue la India. Y le dijeron que estaba loco, porque en los retiros de Vipassana, de 10 días, no se cobra. Se invita a dar una donación al final, y si uno no hizo un retiro, no se le recibe donación. Dicho de otra manera, te dan alojamiento y comida sin cobrarte nada durante 10 días. Le dijeron que estaba loco. La India es un país muy pobre. Hay mucha hambre en la India. Se va a llenar de gente. Goenka dijo, perfecto, que vengan. Tienen que meditar 12 horas al día. Que vengan. ¿Se llenó? No, no se llenó. A esto se refiere el elite. Se refiere a que el esoterismo está hecho para algunos, y el exoterismo está hecho para todos. Una religión se divide en esoterismo y exoterismo, y el aspecto exotérico es el aspecto que es para todos. En cambio, el aspecto esotérico es para aquellos que están dispuestos a trabajar y atravesar el dolor para llegar a una experiencia de lo sagrado más cabal. Y ahí está toda la diferencia. Por lo tanto, número 4, si el budismo es de élite, el budismo es entonces semejante a otros esoterismos de otras tradiciones. El sufismo en el Islam. La cabalá en la tradición hebrea. En la tradición católica esto es más difícil por circunstancias históricas y políticas para otro día. El rosacrucismo, el gnosticismo, el budismo. Por lo tanto, enseñado por Siddhartha Gótama, es un camino esencialmente dado, legado, brindado a aquel que está dispuesto a sudar la gota gorda, a laburar, a trabajar para acceder a campos de mayor plenitud dentro de sí mismo, para realizar las verdades últimas. Además, la religión es una administración de lo sagrado. Es como un grifo que trae agua. El que bebe del grifo celeste se dice a sí mismo cristiano. El que bebe del grifo marrón se dice a sí mismo judío. El que bebe del grifo amarillo se dice musulmán. Pero lo que importa es el agua. El grifo trae agua que te refresca y te da vida. Los caminos esotéricos enseñan a ir uno mismo al río. Y el río no cabe en una canilla. También puede aquí ser utilizada la metáfora de la luz. Y decir que mientras el esoterismo tiene conciencia de la esencia incolora de la luz y su aspecto de pura luminosidad, pues la luz ilumina. Tal tradición exotérica, en cambio, dice que la luz es roja y no celeste. Mientras que la de al lado dice, no, 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 la luz es celeste y no roja. La única luz, la verdadera luz, es la celeste, no la roja. Esas batallas se dan en el campo de los exoterismos. Por lo tanto, el practicante de Vipassana, así como el practicante de cualquier otro camino esotérico, al ir al río puede entender la unidad trascendente de las religiones. Puede, por lo tanto, abrir los símbolos o los dogmas que están inscritos en la religión de que él es propia a su tierra, a su tiempo histórico y a su prole, a su casa, a su familia. Cosa que el mundo moderno insiste en querer borrarnos como una forma de dominio. Para el próximo video, si quieren, dejamos eso. Porque es una de las formas, obviamente, de quitarle poder a un pueblo, a una colectividad, ¿no? Ningún pueblo verdaderamente poderoso jamás pierde eso. Quien transite un camino esotérico puede tener la unidad trascendente de las religiones y se le puede abrir el sentido de la tradición de su casa. Por ejemplo, a los que venimos del mundo mediterráneo y que somos de familias que alguna vez vinieron del mundo mediterráneo, lo que tenemos atrás es el catolicismo. ¿Qué nos pasa cuando practicamos Vipassana y se abre el sentido del catolicismo? ¿Por qué? ¿Es una contradicción? No, no, es una contradicción exotérica. Pero así también como se puede abrir el sentido del catolicismo, se abre el sentido del islam. Se abre el sentido de las religiones por la unidad trascendente de las religiones. Por ir al río, luego el grifo lo administra de una mejor manera, de una peor manera. A veces los grifos son atacados, como literalmente ocurrió con el catolicismo, que está herido de muerte en la iglesia post-conciliar herida de muerte. En fin, Jesús es Dios, pero Dios no es Jesús. El cristianismo es divino, pero Dios no es cristiano. Esta es una cita de Fridt Hofschuhn del nuevo curso que sacamos de la unidad trascendente de las religiones, donde estudiamos todo esto. A partir de septiembre arrancamos con psicoanálisis anagógico, pero para llegar a psicoanálisis anagógico tenemos que pasar por unidad trascendente. Es muy importante entender todo esto. Si llegaste hasta acá y te interesa nuestra perspectiva teórica, nuestra perspectiva clínica, anda a alejandrocampot.com y sumate a nuestros grupos de trabajo. Formate. Te invito a que estudies, a que trabajes, a que te formes con nosotros en los cursos que tenemos. En estos cursos trabajamos todos estos conceptos que ves en el canal de manera seria, pieza por pieza, fragmento por fragmento, con bibliografía, con nivel académico universitario. Tenemos reuniones por Zoom, laburamos cara a cara, venite, sumate, te invito. Abrazo.